Hola, hoy te voy a enseñar cómo comprar en Marketplace de Facebook sin ser estafado. Sí, es cierto, vea que comprar en Marketplace de Facebook tenemos que estar muy atentos a los pequeños detalles, tenemos que ser perspicaces, no hay como tener una fórmula, lo que no podemos ser estafados, no hay una fórmula, pero sí tenemos que ser perspicaces a los detalles del vendedor, si no se usa detalles diferentes, si empieza a divagar, si empieza a evadir preguntas, podemos darnos cuenta que es una estafa, incluso si el precio que nos da es un precio bastante bajo, o es un precio que no corresponde con el producto, si las fotos las vemos medio truqueadas, si las fotos como que no corresponden, como que se ven falsas, o sea, nos vamos dando cuenta de detalles. También sí es importante tener, como les digo, mucho cuidado con esto. Si vamos a recoger algún producto, procuremos uno y solo, siempre ir con alguien, tanto para el tema de estafa como para el tema de que no lo ven a robar, porque es el tema de los encuentros de redes sociales en Marketplace o en cualquier red social, en tema de ventas, pues sí es un tema peligroso, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, entonces procuremos ir acompañados, tengamos precauciones, la plataforma no es mala el uso que se haga así, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ser cuidadosos, tener precaución, simplemente es eso, no dejar de usar las maravillas plataformas que tenemos, pero sí usarlas con seguridad, con precaución, con mucha inteligencia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, esperamos que este video les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad.